¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Te quería consultar, bueno, en lo personal, ¿cómo llegás vos al Clásico después de haberte preservado contra Sarmiento? ¿Y qué significa para vos volver a jugar este partido que paraliza la ciudad? Bueno, y que debe ser uno de los partidos más importantes que juega en tu carrera, digo, por el choque contra Central. La verdad que llevo bien, muy bien físicamente. Siempre hablamos que al principio el torneo me costó, bueno, ahora me encuentro muy bien. Y para mí, lo digo siempre, lo que significa es que es un partido aparte, es de una ciudad hermosa como Rosario, como seguido el Clásico, muy apasionado, así que lo tomo como tal. Es un partido que para mí es especial por el folclore que tiene la ciudad. Te saluda Gonzalo Calvigiani, Estadio 3, Cadena 3. Le quería preguntar por la parte futbolística. Si bien usted, obviamente, va a hablar de Newell's, ¿piensa que llega mejor para este Clásico a diferencia de otros mejor Newell's que Rosario Central en cuanto a los futbolísticos? No, estos partidos son apartes. Desde el momento que empieza a rodar la pelota, los dos están iguales de condiciones. Es un partido que es aparte, totalmente diferente, y se juegan con otras armas. Así que yo creo que ninguno llega mejor o peor. Pablo, sobre todo con esto que estás hablando, con el colega y demás, los últimos enfrentamientos, cómo llega cada uno. Te consulto, ¿cómo se le hace para cambiarle la cabeza, sobre todo a los más jóvenes, teniendo en cuenta los últimos enfrentamientos clásicos? No le tengo que cambiar la cabeza a nadie. Este es un equipo diferente. Hubo bastante recambio, y de a poquito están demostrando que la base de nuestro juego es el esfuerzo. esperan mucho en el lugar que están, en el lugar que estaban ocupando, y cuando ya se siente eso, adentro de la cancha se hace un esfuerzo doble. Entonces los chicos están entendiendo esa parte. Después se puede jugar bien o mal, pero la base nuestra tiene que ser el esfuerzo. O sea, si entran así a la cancha el domingo, seguramente vamos a traer un resultado positivo. Pablo, ¿cómo andás? El chino te habla. Te tocó ya vivir clásicos, ganar, inclusive ahí en cancha de Rosario Central, pero ahora lo haces como referente del equipo. Hoy está claro que a partir de la seguida de Max y de Nacho quedaste con el Piri, pero el Piri no va a estar en la cancha como el referente importante de este equipo, por la historia, por lo que conoce este partido. ¿Lo vivís de otra manera? Además, asumiendo ese rol. Y también, digo, en la misma referencia te pregunto si te sorprendió la cantidad de gente ayer en el bandera, que habitualmente tiene muchos hinchas, pero ayer realmente el Coloso estaba desbordado e incluso a todos nos sorprendió. Sí, la verdad, Chino, que lo vivo en este momento como si fuera el clásico que jugué a los 21 años. Con la misma pasión, el mismo hambre, la verdad que es como que tengo todavía esa pasión dentro mío y eso es lo que me hace jugar en este momento. Lo vivo de esa forma, como si fuera el primero. Estoy muy ansioso, quiero jugar, quiero que llegue el domingo, creo que toda la ciudad está así y es algo hermoso que un jugador sienta algo así. En particular me encanta y la verdad me hace entrar. Esta ciudad otra vez me hizo prender la llamita de esta del clásico que es algo muy lindo que corre por dentro del cuerpo. Y con respecto al banderazo la verdad que me sorprende, me sorprende que vaya tanta gente, que tengan tanta pasión por este club, tanto apoyo que nos quieren dar y ayer se sintió una muy buena energía, muy buena energía. Esa era la charla en el bus cuando estábamos volviendo a Bellavista. Sentimos buena vibra, buena energía y eso nos hizo muy bien. Y bueno, después el espectáculo que dieron, como siempre, fue maravilloso, fue artificial, fue nuestra familia, seguramente había la familia de todos ustedes y se vivió hermoso. Fue un clima espectacular. La verdad que fue divino. Pablo. Pablo, ¿me escuchás? Sí, sí. Sí, Ernesto del Pozo te habla. ¿Cómo te va? Buenos días, para ser más claro. Ya todos los colegas a todos le dijiste que prácticamente sos el referente del equipo ya que el Piri no va a estar, pero también aclaraste de que los jugadores jóvenes ya están metidos en esto. Aparte que vos ya tenés muchos clásicos de por medio en tu lomo, será importante que tu voz de mando cuando se inicie el partido tranquilice a casi todos los jugadores sobre todo los jugadores que vinieron ahora que no conocen cómo es este clásico salvo los que vieron ayer en el banderazo. tranquilo porque ni bien vienen a esta ciudad rápidamente ya la ciudad le hace sentir cómo se vive este clásico, cómo se juega este clásico. Creo que desde que empezó el año me cruzo un hincha de Newell y te dice la fecha tal tenemos que ganar y creo que a la gente central le debe pasar lo mismo. El que viene de afuera y no conoce este clásico seguramente ya está ambientado y el que ayer vio la fiesta el banderazo que hizo Newell seguramente ya lo involucró directamente y lo llevó al partido a pensar el partido a saber que es un partido importante que la ciudad es lo más importante que tiene y yo no le tengo que andar explicando a cada jugador lo que es el clásico porque se le explico cada partido lo que es vestir esta camiseta lo que es jugar en esta ciudad que es muy difícil es muy complicado que tiene mucha pasión que tiene mucha presión y que se acostumbren a eso que una vez que se acostumbren a jugar de esta manera en este club en el resto de los equipos pueden jugar tranquilamente así que es como que ya se viene haciendo un trabajo de 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 concienciar perdón concientizar al jugador para que esté preparado para jugar no solamente el nivel sino que el clásico Hola Pablo ¿Cómo estás? Coco Paradiso te saluda para Sentimiento Deportivo y Presid Deportivo te quiero preguntar ¿Cómo tenés pensado disputar este clásico? Sabemos que por ahí es muy muy posible que en cada partido te saquen una tarjeta amarilla y va a ser un partido muy trabado en la mitad de la cancha donde por ahí va a haber mucha fricción ¿Tenés pensado cuidarte con respecto al tema de las tarjetas de arranque o si te toca ser amonestado bueno jugar condicionado como ya lo has hecho en varias oportunidades? Yo lo único que pienso es entrar a la cancha y hacer lo que me pide el entrenador una vez que le cumpla el entrenador yo me puedo quedar tranquilo así que pienso solamente jugar al fútbol y ganar eso es lo único que quiero para mí para mis compañeros para el cuerpo técnico para la dirigencia y para el hinchadado Hola Pablo ¿Cómo te va? Te saluda Julián Zerrata de la innovación Hola Julián ¿Cómo estás? Bien bien te noto bien anímicamente frente al clásico ¿Cómo crees que se va a desarrollar el partido desde tu punto de vista? Como todos los clásicos mostrando los dos equipos el querer ganar muy aguerrido en cuanto a lo táctico unir y vuelva nosotros por más que jugamos visitantes vamos a ir a buscar el partido seguramente ellos son la responsabilidad del local y después de perder van a venir a buscar el partido así que ojalá que que sea un clásico como el último acá en cancha de Newell donde los dos equipos fue ida y vuelta y podría haber ganado cualquiera de los dos y terminamos empatando pero la verdad que lo disfruté porque tuvimos muchas vocaciones de gol en los dos equipos y creo que para el espectáculo se disfrutó ojalá que salga parecido con esa con esa aspiración de ir a buscar el resultado así que es nuestra parte de eso ir a buscarlo ir a ganarlo que es lo lo que estamos planificando y lo que queremos de 12 a 14 tenemos que seguir se viene el clásico y de eso vamos a meternos en clima de clásico porque está hablando Pablo Pérez y nos está escuchando estamos en de 12 a 14 Pablo ¿cómo te va? Luis Ricoza aquí estamos en vivo sé que venís hablando en la conferencia pero para tranquilidad de los hinchas rojinegros la pregunta es ¿cómo estás físicamente? si te hizo bien el descanso de la última fecha y ¿cómo llegás al partido del domingo? hola Luis ¿cómo estás? muy bien llevo bien la verdad que bueno el fin de semana descansé esta semana la completé y bueno la verdad que físicamente y anímicamente muy bien y después bueno un poco ansioso esperando el clásico lo más lindo de la ciudad así que bueno esperamos que sea un buen espectáculo y nos podamos traer un resultado positivo que es lo que planificamos y lo que estamos buscando sos el gran referente del equipo hoy estás en cancha como una bandera de lo que es la historia de Neubel ¿te pesa o lo tomás con toda la experiencia que tenés como un partido importante un partido que sabés que la ciudad lo vive de una manera especial pero un partido que tiene que ver con tu trayectoria y que se vive de una manera especial? le decía un colega tuyo que la verdad es como que estoy por jugar el primer clase porque estoy ansioso estoy víctima que llegue y después bueno una vez que que la pelota empiece a rodar uno usa un poco la experiencia pero bueno mi característica es de correr meter así que bueno vamos a tratar de dejar en cuanto a la actitud muchísimo y después bueno jugar la base de nosotros de nuestro equipo es el esfuerzo así que después si se puede jugar bien o mal con tal de traer el resultado positivo que queremos es lo más importante la última Pablo ¿a los juveniles se les habla mucho o ya saben porque vienen de inferiores saben lo que es jugar un clásico digo por tu experiencia ¿le bajás conceptos en estos días o no hace tanta falta? no hace tanta falta porque la verdad que los chicos también están bien en lo anímico están metiendo un esfuerzo enorme en todos los partidos y ellos ya saben cómo es la ciudad hablo de los chicos inferiores solamente bajando un poco la ansiedad y la calma porque están si yo estoy ansioso que ya me tengo a retirar imagínate que ellos deben querer jugarlo ayer entonces bajarle un poco la ansiedad los nervios y nada después cuando rueda la pelota ellos ya saben jugar y son los encargados de llevar el juego adelante abrazo Pablo muchas gracias un abrazo para todos hola Pablo Julián Martín te saluda de Zapping Sport desde afuera da la sensación de que va a ser importante para Newells un partido bueno en general pero sobre todo tuyo y de Nico Castro para generar juego lo ves así y si puntualmente venís hablando con Nico si Nico está agarrando confianza lo veo bien el principio del torneo le costó un poco se acomodó y bueno es lo que esperábamos él un jugador diferente que hay que ayudarlo hay que apoyarlo hay que hacerlo crecer aconsejarlo cuidarlo y hoy está demostrando un fútbol bueno entonces hay que ayudarlo a que lo siga potenciando con respecto a la salida y en mi zona sí tratar de agarrar un poco la pelota y hacer jugar a los chicos pero la diferencia la marcan los delanteros que son Panchito Garro y Juanchón así que también con la suma de Nico que es un volante ofensivo que esperamos algo de él pero tampoco hay que darle toda la responsabilidad tenemos que jugar los 11 manos que estamos en el banco de la misma forma concentrado con la base del esfuerzo correr meter y después empezar a agarrar confianza y jugar Pablo buen mediodía ¿cómo estás? ¿me escuchas? bueno te consulto ¿cómo estás? ¿todo bien? todo bien todo bien bueno Pablo en esta semana se habló se habló mucho del clásico para el Boca para el River Boca sin embargo la designación de Pablo Echavarría acá en Rosario para salud de la previa pasó casi desapercibida solo se informó que fue el árbitro designado que no fue por sorteo hablaron del árbitro ¿qué esperan de Pablo Echavarría? y si fue tema para ustedes en la previa la designación del juez nada vos sabés que no hablamos nada y nada lo que espero del árbitro es que le vaya bien que tenga un buen partido y lo pueda pasar lo más tranquilo posible muy bien pregunta Julián Maragliano Pablo ¿qué tal? buenos días te saluda Julián Maragliano para Precio Deportivo Pablo quería hola ¿cómo estás? todo bien quería consultarte Pablo en base a una respuesta que diste al principio de la conferencia donde comentabas que se juega con otras armas este partido y la consulta va ¿cómo se preservan las bases de este equipo que está formando en este nuevo ciclo más allá del ambiente el contexto del partido y no seguir y no correrse de esta línea? las otras armas son con con el alma con el corazón con la cabeza esas son las armas estos clásicos se juegan de esa manera todos nos deberíamos jugar así porque es un partido hermoso y es un partido aparte después nada después lo que se vive esta semana es especial más allá de que uno está un poco ansioso un poco nervioso se disfruta eso es lo que tiene esta ciudad que entras a jugar el clásico desde el momento que termina la temporada entonces ahora que llega nos ponemos un poco más intranquilos ansiosos queremos que llegue el domingo a la tarde y bueno eso también es lo que se disfruta esta adrenalina que vivimos los rosarinos cuando se juegan en esta clase de partido chau ¡Gracias!